Sucede que hace casi una década hay un exdiputado, o sea, Seremilia Peralta. Mi abuelo, en calidad de amistad, le cedió un espacio para que pusiera una maquinaria cuando él era director de la Rodonera, no trastor ni una cosa. A través del tiempo fue pasando y él se fue apoderando de la tierra diciendo que él compró. De hecho, eso no es cierto, porque yo lo he demostrado en el tribunal. Le he pedido que salga y él dice que no, que él compró. Aquí yo tengo los documentos de mi abuelo, de la compra que le hizo de esos detenidos. Yo los llevo a los tribunales, los tribunales me dan una falla a mi favor, una falla que la tengo aquí de un juez que tiene que desalojar y pagarme la suma de 30.800 pesos, cosa que nunca se ha consumado. Él no se acata a esa orden, le mandé la notificación de la orden, tampoco se acata a la orden. Tengo que acudir a la fuerza pública, ven aquí tengo la fuerza pública, me di la fuerza pública, lo desalojo y a la semana después, junto a una manada del encuentro, porque no sé ni qué decir, porque una gente que ande con arma larga y armada, viene y invade la tierra otra vez. Me invade la tierra, fui a la fiscalía de la Isabel en Puerto Plata, al destacamento, a decir que no es una semana que lo desalojo y me están invadiendo. No hicieron nada, incluso vi al fiscal John, allá en la Isabela, tuve una entrevista con él y los que están invadiéndome, y él dice que es incompetente a eso, me manda aquí a Puerto Plata. Yo vengo aquí a Puerto Plata, hablé con una fiscal, ahí no me acuerdo bien el nombre, y me dice que tengo que aquerellar, yo hago la aquerella del lugar, le solicito orden de arresto para sacarlo, me dan la orden de arresto, la cual la recibí día jueves, no miércoles. El jueves yo vengo, hablo con el capitán Rosario, le enseño la orden que tengo de arresto para esas personas, y supuestamente él va a ejecutar la orden, cosa que yo nunca había esa intención, él llegó amistosamente. Pero ¿a quién usted le ejecuta la...? La se la ejecutó, aquí usted puede ver, César Emilio Peralta Vélez, ¿Quién es? Él es el exdiputado. ¿De qué partido? Del PRD. A... Alex Mendiz, que es un año de un trabajo de él, y uno que le dice a Miguel que es la ayudante también. Aquí están los nomes. ¿Dónde sucedió eso? En la Isabela, Puerto Plata. ¿Qué tiene el suyo? Una propiedad de que era de mi abuelo, él falleció, son como 44 tareas de tierra que se ha apoderado. Este, nada, yo a la autoridad competente le pido que tomen cárcel en el asunto, porque yo he agotado todos los recursos legales, y lo he demostrado con hechos y con pruebas. Él cada vez que sucede algo así, lo que hace es quemar una manada armada, fuertemente armada, para intimidar, y yo también declaro que temo por mi vida, porque me están incitando a la violencia. Y yo a través de décadas, he sido muy paciente, he ido a mi tribunal y siempre voy solo a mi terreno. Pero él no es el que tiene gente armada. De hecho, déjeme ver si se la puedo mostrar aquí. Tengo entendido que tú cerraste, y él fue con muchos hombres armados. Muchos no, con diez hombres armados. Miren, no sé si... Pero armados de armas blancas. No sé si se puede captar. Ese es uno de ellos. No, yo no. Ah, bien. Tengo videos también, de cómo es que ellos están actuando ahí. Ok. ¿El nombre tuyo es? Johnny Vázquez, neto de Fabián Emilio Vázquez Guzmán. ¿Y esto sucedió dónde? En la Isabela, Puerto Plata. Dicen que él, en el día de hoy, lo traen calidad de detenido. No creo que calidad de detenido, porque cuando yo veo a una persona con una orden de arresto, un policía tiene que ejecutar y arrestarme y llevarlo a los tribunales. Él dijo, ah, no, costaba yo el 20, que llevo el mañana a los tribunales. Y eso es así.